¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué bueno que me acompañan la tarde de este viernes 20 de octubre de 2023 en la videocharla cruzada de Francisco Cruz en el canal de Julio Asillero. Les voy a confesar algo. Ya casi es fin de semana, pero tenía ganas de preparar apuntes para una charla. Más o menos me dio el tiempo tomando en cuenta que tengo que estar a las 6 y 20 de la tarde en el Zócalo para presentar a las damas del poder, pero el tema es bien interesante. Y también quería tomarme 10 minutos para responder algunas preguntas que he ido acumulando y que son interesantes y que me han puesto a estudiar también. Pero no se va a poder. ¿Qué tal? Lo hacemos el lunes. El lunes acumulo bien las preguntas. ¿Por qué les digo por qué? Porque haciendo hoy los apuntes sé que me voy a pasar del tiempo. Un poquito, porque hablar de Carlos Romero de Champs es muy rico. Es muy rico. Es un personaje que trabajé hace tiempo y es personaje de uno de mis libros que se llama Los Amos de la Mafia Sindical. Así que por más que quería hacerla justo 30 minutos, creo que me va a llevar un 5 o 7 minutos más. Pero me parece que es más redondo lo que tengo que hacerla muy apresurada. Así que ya este fin de semana, mire, dicen que uno no debe hablar de los muertos porque estos ya no pueden defenderse. La verdad es que estoy convencido de que aplica solo en algunos casos. Nunca, nunca para personas, hombre o mujer, de poder. Personas que para bien o para mal dejaron una marca en la historia de este país y una historia muy perversa. Este es el caso, este es el caso de Carlos Romero de Champs, ex dirigente nacional del sindicato, ex dirigente del sindicato nacional de trabajadores petroleros de la República Mexicana, conocido a secas como el sindicato de Pemex. El ahora extinto Romero de Champs pasó de un humilde vendedor de aquellos que en la historia reciente llamábamos, yo recuerdo cuando era jovencito, niño y jovencito, llamábamos a boneros porque iban cada semana a cobrar a la casa si dejaban una cobija, si dejaban una olla, si dejaban lo que fuera, un pantalón, aretes, abrigo. Así que pasó, pasó de un humilde abonero a un poderoso líder sindical que gracias a la traición y a servir como soplón o delator al servicio de Carlos Salinas de Gortari, construyó un submundo, un submundo en Pemex en el que permearon la corrupción abierta, el abuso de poder, triangulación de recursos a empresas fantasma, la arrogancia. Romero de Champs era un arrogante pero soberbio, de veras, escandalosos negocios al servicio del poder sindical y una guerra de sangre por el control de los obreros de Pemex. Así que, ¿cómo puede un humilde abonero, cargamaletas incluso, pasar de eso a ser un hombre tan poderoso, tan rico? No solo era millonario, era más que eso, era más que eso. Fue tanto su control y poder de la empresa petrolería mexicana que en algún momento lo llegaron a conocer como el dueño de petróleos mexicanos y él estuvo siempre al servicio de la casta presidencial, primero del PRI, luego del PAN y terminó con Peña Nieto bastante bien. Así que, ¿cómo pudo un vendedor, un abonero, convertirse en uno de los dirigentes más poderosos en la historia del sindicalismo mexicano? ¿Cómo pudo este personaje colocar su nombre al lado de otros tan ominosos como él, como la maestra Elba Ester Gordillo Morales, el dandy, yo le digo el dandy, jerarca, setemista, Joaquín Gamboa Pascoy, o el emperador de los burócratas federales llamado Joel Ayala Almeida, que es un nombre completo, el alburero Leonardo Laguera Rodríguez Alcáine, yo recuerdo todavía sus dichos, préstame a tu mano para que veas cómo soy, o el intrigante mafioso Víctor Flores Morales, líder vitalicio del sindicato ferrocarrilero. La historia del sindicalismo charro o sindicalismo oficialista corrupto al servicio presidencial de este país está llena de personajes tan ominosos como hay, abyectos sinónimo de despreciables y grotescos. En 2013 escribí en uno de mis libros titulado Los Amos de la Mafia Sindical los llamados grandes líderes sindicales en México son lo que parecen y lo que aparentan viejos dictadores, caciques depredadores, el club, el club de la eternidad, una relación perversa con el poder, les ha permitido forjar una gerontocracia tan profundamente antidemocrática que se han convertido en representantes emblemáticos del régimen antiguo. No admiten la crítica, ni ejercen la autocrítica, son adaptables a cualquier escenario, situación o ideología, y un despotismo ilustrado caracteriza su comportamiento. Pero el fraude radica no en engañar a sus representados, sino en que han traicionado sus principios, si algún día los tuvieron. Yo no creo que ninguno de estos personajes haya tenido nunca principios, pero mire, su exitoso camino al poder se basaba en la capacidad para mostrar obediencia o una obediente docilidad al presidente de la república, complacer mafiosamente a los empresarios y contener a los trabajadores, mantenerlos en un ejército cautivo y temeroso, utilizando todo tipo de artimañas o métodos sugestivos, hasta el asesinato, como la cláusula de exclusión, la lista negra y la manipulación de estatutos, autorizando su reelección por esta única vez, cuando se proclamaban dirigentes vitalicios o una especie de virreyes en este país con comarcas muy, muy definidas. Cierto que la lista anterior, en los nombres anteriores, me faltan muchos, todos vienen incluidos en mi libro, Francisco Hernández Juárez, el de Telmex, que es un mafioso, Juan Díaz de la Torre, Napoleón Gómez Urrutia, hoy senador, Víctor Fuentes del Villar, Agustín Rodríguez Fuentes, Luis Napoleón Morones Negrete, estoy mezclando entre todos los que faltan, Salustio Salgados Guzmán, que también fue dirigente de Telmex y lo conocían como Charrustio, así le decían Charrustio Guzmán, Luis Gómez Cepeda, Napoleón Gómez Sada, el papá de Napito, el papá de Napito que estoy hoy en el Senado, Nesa Huelcoyo de la Vega García, Venustiano Reyes, alumnos todos ellos de Fidel Velázquez, el eterno líder de la CTM, Fidel Velázquez Sánchez, y claro, también, o tampoco puede faltar, el personaje que les dio mote, palabra o adjetivo que los identifica, Charro, el folclórico maquinista Jesús Díaz de León, a quien, miren, yo cuando lo estudiaba me daba mucha risa a este tipo, porque Jesús Díaz de León, una vez que Miguel Alemán lo entroniza como líder del sindicato o de los ferrocarrileros, cuando lo convocaba Miguel Alemán, acudía, como lo hacía a las asambleas generales, vestido de charro, por eso los llaman charros, entreguistas, a propatronales, progobiernistas, al presidente, y tampoco puede faltar aquí, claro, el gatillero Jesús Robles Martínez, es primer, primer jefe máximo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, así que hay muchos, hay muchos, porque es una historia, la historia moderna del sindicalismo mexicano, arranca en el gobierno de Miguel Alemán, quizá un poco con Manuel Ávila Camacho, el último general presidente, y podemos ir un poco más atrás y dividirlo en tres partes, pero yo arranco con esta, que es la parte moderna, digo yo, a partir de 1946, así que puesto, puesto este contexto, entremos de lleno a quien llamaba yo el sultán de Tamaulipas, porque de verdad, de verdad, así, así se comportaba Carlos Romero de Champs, parecía un sultán o jeque de un país petrolero, pero así fue siempre Pemex, los escándalos, los escándalos en Pemex, se encendían como fuego en gasolina dentro de un país consumido por la corrupción, y en doce años, y en doce años, los dos gobiernos panistas que se proponían el cambio, no solo no intentaron desmantelar al viejo régimen de abusos y despilfaros del sindicato, de casicazgos, de corrupción, más bien aceitaron el engranaje, y Felipe Calderón Hinojosa, y Vicente Fox Quesada, lo sofisticaron, sofisticaron una maquinaria, Calderón y Fox, que se puso en marcha en el gobierno del presidente Adolfo López Mateos, es decir, podemos ir hasta atrás, pero yo quiero arrancar con Adolfo López Mateos, y mezclarlo con Calderón y con Fox, porque ellos fortalecieron mucho al sindicato de Pemex, pero fortalecieron y alimentaron la corrupción, así que miren, cuando López Mateos, que es considerado todavía uno de los mejores presidentes, yo le tengo así como un poco de aberración, porque era un alcohólico y era un pederasta, así que por eso le tengo un poco de cuidado, pero cuando López Mateos tomó posesión como presidente, él y su equipo tenían en cuestiones sindicales un proyecto y una tarea, acabar con los escandalosos privilegios de un sindicato petrolero que robaba a placer y que desde la década de 1940, empezó en 1946, por 12 años, por 12 años, ese sindicato vivió a placer desde su plaza de superintendente del complejo de Poza Rica, el modesto, modesto pero ladrón de altos vuelos, el ingeniero topógrafo Jaime J. Merino, en realidad él era solo el dirigente en las sombras, el dirigente en las sombras, un tipo que se apellidaba Vivanco, era el que controlaba el sindicato, pero Jaime J. Merino operaba desde su puesto de topógrafo, bajo las órdenes del mafioso Antonio J. Bermúdez, que fue por 12 años, a partir de 1946, nada más, director general de Pemex, nada más, la época de oro del petróleo mexicano, esa es una historia bien interesante, y luego se las contaré, porque cuando digo mafioso, es verdad, eso era, Antonio Jaques Bermúdez, él como otros políticos, acortó su apellido, como Abelardo Luján Rodríguez, por ejemplo, quedó en el Abelardo L. Rodríguez, el presidente, que es el primer gran mafioso de este país, el revolucionario general, este, Antonio J. Bermúdez, acortó su, su apellido, y, este, y digo mafioso, porque él, él, desde las cantinas de Ciudad Juárez, negociaba con los, con los mafiosos de Chicago, con Al Capone, con Al Capone, y ellos lo llevaron a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, luego lo hicieron, claro, arropado por el PRI, lo hicieron senador de la república, pero una vez que, que este, que llegó al sindicato, al sindicato de Pemex, este, cuando era senador, a Miguel Alemán le hace una propuesta muy interesante, le, le, le propone dejar el tráfico de drogas, el tráfico de, de cocaína, de marihuana, se lo propone, y este, y el, el senador ya, Antonio J. Bermúdez, o Antonio Jaques Bermúdez, le dice, bueno, está bien, lo dejo, tú eres el presidente, tienes al coronel, este, Carlos y Serrano, que van a manejar el tráfico de drogas, pero yo, ¿qué voy a hacer? Y le dijo, le dijo Alemán, hay testimonios de eso, que le dijo Alemán, bueno, pues escoge lo que, lo que quieras, Antonio J. Bermúdez, le dijo, pues dame Pemex, dame Pemex, y se lo dio, ¿y sabe quiénes son los mayores mafiosos de gas natural de este país? Dos familias juarentes, dos, dos familias juarenses, nada más hay que ubicarlas, son dos familias, tienen una universidad, el gas, al licuado de petróleo, los Zaragoza y los Fuentes, así que Antonio J. Bermúdez no andaba tan perdido, había aprendido al andar con la mafia, y le dejaron Pemex por 12 años, y dos humildes lecheros, porque tenían una vaca lechera cada uno, los Bermúdez y los Fuentes, se apoderaron del gas licuado de petróleo de este país, y lo controlan, todavía está Perú, todavía, pero esa es otra historia, esa es otra historia, que luego vamos a platicar, pero bueno, este Merino controlaba, para J. Bermúdez controlaba el sindicato de Pemex, y López Mateos y su grupo, encabezado por quien, por el poblano Gustavo Díaz Ordaz, que era un hombre duro, ya lo saben, la política interna, y Alfonso Corona del Rosal, cabeza del PRI, se pusieron a trabajar, expulsaron al topógrafo millonario Merino, y como reemplazo, impusieron a un personaje muy dócil, mafioso, marrullero, tramposo, embustero, autócrata, y ladrón, que pasaría a la historia, bajo su mote de la quina, pero antes de seguir con la quina, me dejen de decirle, cuando corrieron estos personajes, a Merino del sindicato, el angelito tenía una fortuna, de 50 millones de dólares, 50 millones, era propietario de 60, 60 hoteles, para que vean que lo de Romero de Champs, tiene un paralelismo desde entonces, Pemex, desde que lo nacionalizaron, se hizo un gran negocio oscuro para el sindicato, y nadie lo podía controlar, así que Merino, cuando llega con a Antonio Jaques Bermudez, al sindicato, se apodera de todo, y cuando lo corre López Mateos, con Gustavo Díaz Ordaz, tenía nada más 50 millones de dólares, contantes y sonantes, además de sus 60 hoteles, inversiones en líneas de transporte público, foráneo, tenía ranchos, tenía haciendas, pero lo quitaron, finalmente lo quitaron, quedó impune, porque en este país así pasaba, así que este, estos personajes impusieron a un ladrón, que pasaría la historia bajo su mote de la quina, pero bien conocido como Joaquín Hernández Galicia, que para algunos de nosotros todavía es muy familiar, y quien en aquella época se presentaba como el protegido, del presidente Adolfo López Mateos, le tomó tiempo desmantelar a la quina, le tomó tiempo desmantelar a la mafia de Merino, y Antonio Jaques Bermudez, pero el liderazgo único de la quina, cuyo apodo pasó del materno veracruzano quino a la quina, a quina la roche, recuerdan que había un tónico, un tónico que cuando éramos niños se llamaba así quina la roche, bueno, por eso lo apodaban quina la roche, y finalmente a la quina, ya como líder petrolero, y así se consolidó, consolidado la quina, se tomó su tiempo, pero con los recursos de Pemex, que le llegaban a manos llenas, y el respaldo incondicional de cinco presidentes, López Mateos, a Díaz Ordal, Luis Echeverría, cuatro, discúlpeme, Miguel de la Madrid estaba contando a Adolfo López Mateos, pero él fue el que lo encumbró, claro que tenía su apoyo, así que cinco presidentes, como si fuera un rompecabezas, la quina armó a un grupo mafioso, a través de grupos canceriles, y la ola de violencia fue de terror, y por su dimensión resultó muy difícil de ocultar, se convirtió en una especie de cacique sindical, o líder vitalicio en las sombras, sus grupos canceriles y gatilleros, a sueldo, gatilleros a sueldo, se encargaron de aniquilar, con la bendición de cada presidente, a sus socios, a los socios sindicales de la quina, y eso de socios es un decir, ¿eh? ¿por qué los veía como rivales? Así aniquilaron a Oscar Torres Pancardo, que nadie lo recuerda, pero que fue un líder sindical muy respetado, el güero Heriberto Quijo Vicente, que todavía me tocó un poquito de historia, cuando era jovencito, y que fue líder nacional para el trienio 73-76, pero ya lo controlaba la quina, a Quijo, a Quijo le disparó un asesino solitario, a Torres Pancardo, lo mataron en un accidente automovilístico, el 8 de septiembre de 1983, en la carretera federal México-Costa Rica, con el visto bueno del presidente Miguel de la Madrid, Miguel de la Madrid autorizó, autorizó que eliminaran a Torres Pancardo, ese mismo día asesinaron, y digo asesinaron, como un suicidio, con un balazo en la nuca, al chofer de este, que se llamaba Noé Cruz, que no tiene que ver conmigo, pero lo conozco bastante bien, conozco bien esta historia, así que, por eso digo que asesinaron a Torres Pancardo, porque en un accidente, porque después se demostró, y se comprobó, que Noé Cruz, a quien habían dado por suicidado, en realidad tenía un balazo en la nuca, ¿cómo se dio un balazo en la nuca? En este país sucede con la justicia, cosas increíbles, así, así lo aceptó el Ministerio Público, así lo aceptaron los jueces de ese momento, y murió un hombre, suicidado con un balazo en la nuca, pero bueno, a través del terror, la quina se alzó como amo y señor del sindicato de Pemex, que le entregaba, le entregaba miles de millones de pesos, por mantener bajo control absoluto, tiránico, al sindicato, la quina, no se permitía cometer errores, pero, pero siempre hay un error, siempre hay un pero, cometió un error, cuando mediados de aquella década de 1980, dicen, hay versiones que en 83, este, tomó bajo su protección, al primo de un personaje, que más adelante, recordaría toda la vida, cuando estaba encarcelado, y cuando yo estaba pobre, aquel sindicalista de confianza, Víctor de Champs Contreras, le pidió, de Champs Contreras, le pidió buscarle una plaza sindicalizada, a su primo, Carlos Romero de Champs, un abonero, que vendía, vendía mercancías de toda clase, en seres de cocina, ropa, juguetes, bolígrafos, o zapatos, a trabajadores sindicalizados, de Pemex, y ya bajo su protección, cometió otro error, la quina, hizo su chofer personal, a Carlos Romero de Champs, que era en esa época, un personaje, como lo describen, porque me lo platicaron a mí, nadie me lo cuenta, me lo platicaron a mí, viejos trabajadores, de petróleos mexicanos, era un personaje servicial, sumiso, muy ambicioso, ladrón, y bueno, bueno para el dinero ajeno, sobre todo si era del dinero del gobierno, más tarde, la quina lo tomó como mandadero, y carga maletas, y él, el Carlos, Carlos Romero de Champs, se encargaba de recibir, transportar maletas, y portafolios, llenos de dólares, que la dirección general de Pemex, o la presidencia de la república, le enviaba, bajo, por debajo de la mesa, al líder sindical, ¿cuántos millones de dólares, pasaron por las manos, de Carlos Romero de Champs, simplemente como, carga maletas, de este hombre, de, de, de Joaquín Hernández Galicia, nadie lo sabe, nadie lo sabe, porque todo, era una especie de, secreto, pues, presidencial, que tenía el rango, de secreto de estado, pero un día, un día, la quina descubrió, que como, simple chofer, y mandadero, o recadero, Carlos conocía, Carlos Romero de Champs, conocía, a toda su familia, todos sus domicilios, y todo su secreto, conocía todas sus tranzas, era su chofer, así que, por eso mismo, sin pensar más adelante, un día, lo introdujo, en los grandes negocios, la quina introdujo, en los grandes negocios, a Romero de Champs, enviándolo, como preparador, como prepagador, de raya, o pagador, este, a, a la refinería Salamanca, recuerdan antes, cuando no había tantos bancos, llegaban, en algunas empresas, como Pemex, en algunas, este, privadas, también, llegaban los pagadores, en sus portafolios, llegaban, los sobres amarillos, pequeñitos, para pagar la raya, por eso, se les llamaban, prepagadores, o pagadores de raya, luego, la quina, la quina cometió, otro error, que le costaría, la dirigencia nacional, tomó, la decisión, de acoger, a, a Carlos Romero de Champs, bajo su sombra, y protección, guiarlo, y educarlo, para formar parte, de una camada, de pistoleros, con poder, para someter, brotes de rebelión, en el sindicato, aniquilar, y eso de aniquilar, es asesinar, a los rivales, ya les di dos nombres, de dos asesinados, que eran grandes, que eran dirigentes, para mantener, el control del sindicato, como se lo impuso, él como meta, desde el gobierno, de López Mateos, la meta, de la quina, era la misma que Merino, controlar a todo el sindicato, con mano dura, incluso recurriendo, al, al pistolerismo, después de protegerlo, en Salamanca, la quina, envió a Carlos, a Carlos, a Carlos Romero de Champs, en 1971, como su representante, para hacer labores de espionaje, y pistolerismo, a la refinería, de Azcapotzalco, acá en la Ciudad de México, y ese mismo año, la quina, cometió el error, un error más, es decir, con, con, con Romero de Champs, la quina iba de error, en error, claro, no sabía, pero tampoco pensó en el futuro, este, nombró a Carlos, comisionado nacional, en las negociaciones, del contrato colectivo, y, y Romero de Champs, descubrió los grandes negocios, cómo se hacían, en las negociaciones, con los, con los directores generales, de Pemex, y como, como lo, con los presidentes, de la república, lo demás, lo demás, digo yo, fue cuestión de tiempo, y esperar, en 1985, la quina, cometió su, su peor error, no supo leer, no supo leer al PRI, en el proceso electoral, apostó, jugó, y entregó dinero, para la campaña, del ingeniero, Cuauhtémoc Cárdenas, Solorzano, y desdeñó, y desdeñó, porque parecía la opción ganadora, desdeñó a Carlos Salinas de Gortari, no lo veía, no lo veía como presidente, así que metió lana, la campaña de Cárdenas, hizo mítines, a favor de Cárdenas, seis años después, este, después de aquel 71, el espionaje, y sus continuos viajes, a Ciudad Madero, rindieron frutos, en un golpe de timón, orquestado por la quina, Romero de Champ, fue un, de Champs, fue un jido, dirigente, de los petroleros, de la sección 35, en donde se mantuvo, hasta enero de 1989, cuando le dio la espalda, su protector, y se pasó, al lado del grupo, del presidente, del ya presidente, Carlos Salinas de Gortari, apenas tomó posesión presidencial, ese año, este, en 88 fue, pero en 89, se consolida, recuerden que nada más era un mes, 88 fue diciembre, en 89, Carlos Salinas de Gortari, orquestó un golpe, para deponer a la quina, y durante las primeras horas, de la madrugada, del 10 de enero de 1989, Romero de Champs, de Champs, jugó el papel, de delator, e informante, de Carlos, o al servicio, de Carlos Salinas de Gortari, convencido, de que en la carrera, por el poder, todo se vale, y la amistad, frente a los negocios, es solo un barco, frágil de papel, Carlos, Carlos se encargó, de traicionar a su protector, y entregarle su cabeza, porque eso fue, su cabeza, a Carlos Salinas de Gortari, en otras palabras, el ejército, el ejército mexicano, pudo capturar, a la quina, porque Romero de Champs, les dijo con precisión, a dónde se encontraba, a dónde estaba durmiendo, a dónde, en qué cama, en qué cuarto, lo conocía, era su hombre de confianza, había sido su chofer, y Salinas le cumplió, le cumplió en 1993, lo entronizó, lo entronizó en el sindicato de Pemex, y en el humilde Tamaulipeco, abonero, y cargador de maletas, de Carlos Romero de Champs, este, Carlos Romero de Champs, comenzó a escribir una historia, de oscuras, digo yo, de oscuras maquinaciones, dudosos negocios al amparo del sindicato, tráfico de influencias, caciquismo, tráfico de plazas, prebendas gubernamentales, traiciones internas, castigos, del sindicato de Pemex, solo del sindicato, desapareció, tres mil millones de pesos, de un plumazo, tenían tres mil millones, tenían granjas, tenían, este, súper, tenían todo, lo desapareció, Carlos Romero de Champs, este, armó, armó, y ejecutó castigos colectivos, y este, el pistolerismo, como nunca se vivió, es decir, había otros métodos, métodos canceríles de control, y el abuso de poder, claramente, el dinero del presupuesto, por millones y millones y millones de dólares, le llegó a manos llenas, los primeros beneficiarios fueron sus hijos, José Carlos y Paulina Romero Durán, que vivían y se paseaban por el mundo, como hijos de un jeque árabe, viajaban y derrochaban, este, también, como digo yo, como hijos del sultán petrolero de Tamaulipas, de la noche a la mañana, les abrieron las puertas de la alta, aristocracia política, por órdenes de Carlos Salinas de Gortari, tal y como se le, se le abrirían a, a los hijos de un jeque árabe, llegado de un país de nunca jamás, luego, luego fueron beneficiarios sus familiares, los nombres en las nóminas de Pemex, sobresalían, Almira de Champs, a Víctor Hugo de Champs, a Álvaro Durán López, que no tenía el de Champs, pero era pariente de ellos, Víctor de Champs Durán, Ricardo de Champs, a sus primos Roberto González Romero, Nora Estela de Champs, Contreras, y Silvia de Champs, Contreras, y la dirección de Pemex, tuvo que reconocer en algún momento, que los familiares del sultán Tamaulipeco, tenían asegurado su trabajo, por un siglo, cien años, ese era el poder, ese era el poder, de Carlos Romero de Champs, el dinero era tanto, y lo derrochaban tanto, que en Florida, sus hijos eran considerados, los hijos del accionista principal de Pemex, es decir, en Florida, en Miami, pensaban que verdaderamente, Romero de Champs, era el accionista mayor de Pemex, por tanto dinero, Pemex le entregaba dinero a raudales, y en el proceso electoral de 2000, el sindicato desvió al menos, al menos, 500 millones de pesos, para la campaña de Francisco Labastida Ochoa, aunque análisis independientes, ubicaron la cantidad, en al menos mil millones de pesos, eso es lo que le entregó la quina, la quina a Labastida, finalmente Labastida perdió, pero con los panistas fue igual, el secretario de gobernación de Fox, José María, José Carlos María Bascal Carranza, avaló en octubre, la reelección vitalicia, de Carlos Romero de Champs, y los panistas, y los panistas, con aval del secretario de gobernación, que ya murió, pero con el aval de él, y conociendo, todos los desvíos del Pemex, le autorizaron recursos, por cuatro mil millones de pesos, desde la dirección general de Pemex, a cargo entonces, del panista Raúl Muñoz, Raúl Muñoz Leos, así que se los entregaron, en dos mil cuatro, para qué, nadie sabe, nadie sabe, pero eso fue, un segundo Pemex, este era el poder, de Carlos Romero de Champs, y así lo usaban, los presidentes del PRI, y así lo usaron, los presidentes del PAN, en octubre de dos mil siete, también recibió el aval, amplio y total, de Felipe Calderón, a través del secretario de trabajo, a Javier Lozano Alacón, hoy lo conocen, recuerdan ustedes, con un nombre muy extraño, este, no lo digo, pero ya saben, ya saben cómo conocen a este hombre, él, él le dio aval, aval, a, a Carlos Romero de Champs, como líder vitalicio, como líder vitalicio, la vida de lujos y derroches de de Champs, y familia, se han documentado con amplitud, de tal forma, que el Enzo Ferrari, o Ferrari Enzo, de doce cilindros, y seiscientos cincuenta caballos, de fuerza propiedad, de Juan, de, del hijo de Carlos Romero de Champs, es más que una leyenda, es más que una leyenda, es una realidad, era una realidad, fue una realidad, y tampoco fue leyenda, que estaba avaluado, en siete millones de dólares, ellos dijeron que dos, pero cuando lo evaluaron, se lo evaluaron, en siete millones de dólares, desde ese ambiente opulento, se hizo pública la información, sobre cómo patrocinada, por la chequera de su padre, o de su ostentoso padre, José Carlos Romero Durán, y su esposa María Fernanda Osejo Garrido, habían tomado la decisión, de abandonar México, para mudarse a Miami, a donde se asentaron, en lo que se llama, el corredor, de los millonarios, del sur de la Florida, y créame, viví cuatro años, en Miami, así que ese corredor, es para millonarios exclusivos, y fundaron, dos empresas, de bienes raíces, y a través, de estas dos empresas, compraron, dos departamentos, valuados, en siete millones de dólares, pagados, en una sola exhibición, ¿de quién? de Carlos Romero, de Champs, o como dicen en mi pueblo, lo pagaron al contado, en aquel corredor, de los millonarios, en mayo de dos mil doce, cuando desde Pemex, se hablaba, de pérdidas millonarias, porque con el PRI, se hundía, en el descrédito, y, y con el PAN también, con Peña, ya fue, la acabó, se recuerdan lo que decía Peña, se acabó, la gallina, de los huevos de oro, pero en mayo de dos mil doce, cuando se hundía, en el descrédito, y en pérdidas millonarias, sorprendieron revelaciones, sobre el escandaloso estilo de vida, que llevaba Paulina, la hija de este magnate, que era eso, un magnate sindical, pagado desde luego, con la fortuna de su padre, este, que ha sabido, que supo procurarse, desde el sindicato, el escándalo, el escándalo, se suscitó, luego de que se hicieran públicas fotos, que la misma Paulina, exhibió en su cuenta personal, de Facebook, presumía sus viajes, por todo el mundo, en aviones comerciales, y en jets privados, en yates, en jets, así que de todo, presumía, jets privados, lo tenía la señorita, yates privados, los tenía, ella los subía, a comidas, en restaurantes exclusivos, y extravagantes, vinos Vegas y Cidia, de diez mil pesos, por botella, por lo menos, bolsas Hermes, de doce mil dólares, a las que ella, porque ella las calificaba, en su sitio, en su perfil de Facebook, decía que eran sus bolsas, superama, que eran muy baratas, que eran para salir a la calle, y tenía razón, doce mil dólares, para ella, pues era una, eran una bicoca, este, acostumbrado, a no dar cuentas a nadie, Romero de Champs, evitó opinar sobre el tema, argumentando, estar tranquilo, y con las manos limpias, cuánto dinero tenía, Carlos Romero de Champs, nadie sabe, nadie sabe, porque aprendió, aprendió pronto, a triangular, sus recursos, a través de, de paraísos fiscales, tenía propiedades, en Cancún, en Acapulco, pero no tenía propiedades, tenía mansiones, tenía un yate, así que, cuánto dinero le dieron en Pemex, nadie lo sabe, nadie lo sabe, pero este hombre, va a pasar, a la historia, como yo digo, el sultán, de Tamaulipas, un gatillero, un pistolero, un asesino, que se hizo, que se hizo, desde un humilde vendedor, hasta la Secretaría General, del Sindicato, de Trabajadores Petroleros, de la República Mexicana, yo, de veras, les agradezco, que hayan estado, que hayan estado conmigo, les dije, que me iba a pasar, cinco minutos, más o menos había calculado, cuando hago mis apuntes, tengo un número de tarjetas, y yo sé que ahora, ahora sé que esas tarjetas, me van a dar media hora, cuando me paso, digo, ya me pasé, ni modos, pero hoy tengo que salir corriendo, porque tengo que llegar al Zócalo, de la Ciudad de México, estoy por aquí, bueno, como ve, toda la semana he estado de vago, no he podido estar un solo día en mi casa, pero ya me las arreglaré, hoy les dejo esa historia, leo sus opiniones, en el transcurso de sábado y domingo, el lunes nos tomamos un rato para contestarla, pero, pues dejemos que sí murió, ojalá, ojalá haya muerto, Carlos Romero de Champs, con las manos limpias, yo lo dudo, lo dudo, era un hombre asesino, tenía las manos manchadas de sangre, era un hombre que abusó de los trabajadores, fue un líder sindical, que se enriqueció brutalmente, y que fue un hombre protegido, por cinco presidentes, por cinco presidentes del PRI, por dos presidentes del PAN, y luego terminó una buena relación, con Enrique Peña Nieto, yo les agradezco mucho, nos vemos por favor el lunes, ya saben, de cinco, a partir de las cinco de la tarde, de lunes a viernes, las video charlas cruzadas, de Francisco Cruz, en el canal de Julio Astillero, buenas tardes, y hasta el lunes, pásenla bien por favor, buen fin de semana.